¡Bienvenidos a la reseña del NEC Turbo Express! En este vídeo exploraremos a fondo este icónico dispositivo portátil que desafió los límites de la tecnología de su época. Desde sus especificaciones técnicas hasta su impacto en el mercado de los videojuegos, acompáñenos en este emocionante viaje por la historia del Turbo Express. El Turbo Express o PC Engine 7 en Japón es una consola portátil lanzada en 1990, un año después del Game Boy, por NEC Corporation y básicamente era una versión portátil del TurboGrafx-16. Las especificaciones técnicas del Turbo Express fueron extremadamente altas para la época en que se lanzó, convirtiéndolo en la consola portátil más avanzada técnicamente en el mercado durante muchos años. EZ Engine portátil, este es el primer concepto que debe quedar totalmente claro desde el primer momento. Dada la tendencia natural de las empresas de hardware a lo largo de la historia de desarrollar consolas portátiles con características inferiores que sus hermanas mayores. Y posteriormente realizar conversiones y adaptaciones condicionadas a las limitaciones de rendimiento. Tener la consola portátil que solías jugar en tu sala de estar, en la palma de tus manos, con el mismo catálogo, con los mismos gráficos y sonidos. Una máquina de última generación con gráficos de 16 bits convertida en portátil. Un concepto similar al del Nintendo 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 Switch, pero casi 20 años antes. Nunca antes una empresa de videojuegos se había aventurado a portar su consola principal actual. Increíble. La triste dualidad. La dualidad es el segundo concepto que debemos aclarar ante las dudas e ilusiones. El Turbo Express PC Engine Jette no es una consola sin restricciones regionales. En el Turbo Express solo podemos jugar juegos de turbografs y en el PC Engine Jette solo podemos jugar las UCAS de la PC Engine japonés. Esta decisión nos impide disfrutar de todo el catálogo en la misma consola portátil, al menos de manera oficial. El PC Engine Jette Game & TV fue lanzado por NEC Home Electronics el 1 de diciembre de 1990 a un precio de 44.8 yenes, desplazando toda la competencia debido al avance tecnológico que implicaba. Solo uno mes después del lanzamiento del SNES en Japón, NEC lo superó tecnológicamente y lanzó su consola de escritorio en modo portátil. Compatible con todo el catálogo de UCAR de las consolas de escritorio PC, Engine o Turbo Express, excepto SuperGrafts, se lanzó en los mercados japonés, norteamericano y europeo, siendo su objetivo inicial competir contra el Game Boy de Nintendo, una consola que estaba inmersa en la conquista del mercado portátil mundial. Con una pantalla brillante retroiluminada a todo color, la calidad de imagen estaba muy por encima de sus competidores teóricos. El precio a pagar era el consumo de baterías. Seis baterías sanos duraban aproximadamente tres horas de juego, algo que sin duda era uno de sus puntos débiles. En consecuencia, la compra de adaptadores de corriente para el automóvil y para el hogar era simplemente imprescindible. Otro punto débil de la pantalla era tener una resolución diferente a los diferentes modos de la consola original, por lo que a veces algunos textos podían ser difíciles de leer. Este punto se agrava en los ORPG, a los que debemos agregar el tamaño reducido de la pantalla, para juegos que originalmente fueron diseñados y programados, para ser vistos en una pantalla grande, problemas de compartir el catálogo con una consola de escritorio. La disposición de los botones es la misma que la de TurboGrafx, así que además de los dos botones, encontramos la posibilidad de disparo automático. Un hecho que muestra la importancia de los juegos extranjeros en el catálogo del sistema PC Engine. Como puedes imaginar, una de las claras deficiencias del PC Engine GT Turbo Express fue la incapacidad de usar los periféricos de las consolas originales, por lo que no se puede conectar una unidad de CD-ROM o un muelle para guardar juegos. De lo contrario, en nuestras manos tendríamos una verdadera televisión con su correspondiente entrada, con el popular periférico TurboVision, gracias al cual podremos sintonizar los diferentes canales de televisión si volvemos a los años 90. En el Turbo Express PC Engine GT también se exploraron las posibilidades del Turbo Link Cable de comunicación por 1.8 yenes podíamos conectar dos consolas portátiles de Nechie. Al ser un catálogo de juegos compartido con el sistema PC Engine, solo 6 juegos lanzados después de 1990, permitieron el juego multijugador con cable link para multijugador cooperativo. Esta posibilidad cayendo rápidamente en el olvido. Aunque en el mercado japonés el lanzamiento del PC Engine GT tenía cierto sentido, ya que el PC Engine disfrutaba de gran popularidad, un excelente catálogo y un gran público adulto con ingresos estables posiblemente interesados en dicho producto, fuera de Japón las cosas eran muy diferentes SEGA y su Mega Drive dominaba en el mercado de los 16 bits en Europa, mientras que Nechie y su TurboGrafs solo lo... Si a este contexto le sumamos el precio de lujo, el Turbo Air el tuvo un cierto lugar en el mercado norteamericano a un precio inicial de los 199.95 del Game. Un tiempo después, el Turbo Express bajó su precio hasta llegar a 199.99 en 1992. Pero desafortunadamente, para Nech, el Nintendo Game Boy ya se había apoderado de todo el mercado portátil. Aunque la intención de Nech desde el primer momento fue competir con el Game Boy, el Turbo Express PC Engine GT realmente jugaba en otra liga. De la misma manera que lo hacía Neo Geo en esos mismos años. Quien pudiera comprar un Turbo Express no tenía problema en también comprar un Game Boy. Podemos decir que el Turbo Express cubría un segmento del mercado portátil que hasta entonces no tenía oferta de las consolas portátiles de lujo. Con ventas mundiales de aproximadamente 1.5 millones de unidades, Nech dejó de apoyar esta consola en un tiempo muy corto. Transformando luego el concepto de portátil a portátil, con portátil con sus consolas de escritorio. Gracias a periféricos como baterías, adaptadores de corriente, para automóviles y pantallas LCD portátiles. O el mismo PC, Engine LTD portátil. En las desventajas, sin embargo, de más del alto. Precio, el consumo de energía de esta consola es inmenso. Necesitas 6 baterías A para 3 horas de juego. También existe la posibilidad de un adaptador de corriente si te quedas en casa. Además, muchos usuarios se quejaron de fallos de sonido debido a la mala calidad de los condensadores. También era bastante común la falla de píxeles. Por último, debido a que algunos juegos estaban diseñados para ser jugados en la TV para TurboGrafx 16, la pantalla pequeña era demasiado pequeña para tener una calidad de visualización adecuada. Además, el mecanismo de guardado no estaba disponible para TurboExpress como lo estaba para TurboGrafx 16, por lo que se ofrecía un mecanismo de guardado de contraseña como alternativa. Volviendo a las ventajas, TurboExpress ofrece juego para dos jugadores a través de TurboLink. El problema es que solo hay unos pocos juegos que permiten el juego para dos jugadores, como Falcon o Bomberman 93. Otro periférico era el TurboVision, que permitía al usuario ver la televisión en la pantalla del TurboExpress y con solo cambiar un interruptor, el jugador podía volver a jugar. Y con esto concluimos nuestra inmersión en la historia del NEC TurboExpress. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por una de las consolas portátiles más innovadoras de su tiempo. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus experiencias con esta increíble pieza de la historia de los videojuegos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del NEC TurboExpress. Esperamos que hayan encontrado esta exploración informativa y entretenida. No olviden suscribirse para más contenido relacionado con videojuegos y tecnología. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!